Actualizan el pronóstico de frentes fríos para la actual temporada. Se le suman más fenómenos de este tipo. Se espera que con mayor frecuencia, digamos, que más sistemas frontales de lo que ya se había establecido en un principio, pues de hecho la última actualización que hizo el Servicio Meteorológico Nacional aumentó el número de sistemas frontales pronosticados para esa temporada. Hay comunidades donde por historia se tiene que tener mayor vigilancia ante las bajas temperaturas que se podrían registrar. Pues afectan principalmente a las partes sur del estado de Yucatán. En algunos municipios como Avalá, de hecho tenemos registros, el día de ayer se registraron 12 grados Celsius, que fue ahorita la más baja de esta temporada. De Avalá están algunos municipios igual como Ticimín, algunos importantes, claro. Ticul igual tenemos registros de temperaturas bajas, andan alrededor de 15 grados, 16. Y en enero es el mes más golpeado por estos sistemas. Para Yucatán lo que se está pronosticando es de igual decesos de temperaturas mínimas por los siguientes frentes fríos, principalmente para el mes de enero es cuando se sienten más fuertes estos sistemas frontales, ya que bajan más con más frecuencia. El cono sur del estado es la región que mayormente se ve afectada por los frentes fríos, donde ya se han dado en localidades del sitio los termómetros bajo cero. Gracias. Gracias. Gracias.